... Bueno, a Racha al León nos encontramos aquí al lado del pabellón de Santiago Tarrac... ...después de un día que ha sido... ...hemos hecho el descenso del Vidasoba... ...con el amigo Muscu y unos cuantos más de prensa... ...en total habremos ido unas 12, 14, 16 personas... ...y bueno, yo he pasado una de las experiencias más bonitas de mi vida... ...y a la vez igual una de las más duras... ...lo he pasado bastante mal y si no llega a ser por el amigo Muscu... ...me tengo que quedar a dormir en el Arlaza... ...y entonces ahora pues estoy con gente del piragüismo de verdad... ...y estoy aquí con unos chavales de Santiago Tarrac... ...pues que parecen muy jovencitos pero que llevan ya unos éxitos importantes... ...nos van a ir comentando un poquito pues sus últimas historias... ...pero bueno, para ir adelantando un poco... ...han sido vencedores en el descenso del Zinca... ...que se ha celebrado recientemente... ...y hace cosa de mes, mes y pico han resultado ganadores del... ...si no me equivoco, de Aguas Tranquilas, ¿no? ...el campeonato de España, el K4, ¿no? Bueno, si os parece, os vais presentando... ...para que la gente de Irún, bueno, vuestros conocidos os vean... ...y se rían un poquito... ...me gustaría pues eso, que os vais presentando... ...y vais contando cada uno, pues muy brevemente... ...cómo empezasteis vuestra trayectoria un poco en el piragüismo... ...en Santiago Tarrac, etcétera, ¿vale? Bueno, pues yo soy yo moreno... ...y como la mayoría de los piragüistas que entren ahora... ...pues empecé en un cursillo, en un cursillo de UDA... ...y después de hacer ese cursillo, pues entré al club... ...y pues fui a Levín, lo infantil... ...y ahora ya, pues se ha acabado siendo la temporada de KET... ...y ya la siguiente temporada empezaremos de Junior... ...como Ojan, Igor, Igor Rocha, que tiene un año menos. Bueno, yo me llamo Ojan Sayar... ...y empecé hace unos cinco años más o menos... ...en esto de la piragua... ...y eso, en un cursillo de UDA, de... ...como muchos chavales de aquí... ...y eso, poco a poco, pues temporada a temporada... ...pues intentando hacer lo mejor posible. Yo me llamo Igor Nieto... ...y como mi compañero Ojan y Yonmo... ...empecé hace cinco años aproximadamente... ...y también como ellos, se me apunté a un cursillo de piragüismo... ...y me gustó y me apunté... ...y ahora pues a esta categoría. Pues, buenas tardes, yo soy Aitor Borrecha Tegui... ...yo empecé empujado por mi padre... ...al principio no me hacía mucha gracia... ...pero luego le cogí el gusto... ...y al final, pues ahora... ...acabo casi viniendo todos los días... ...es lo que más me gusta. Bueno, pues yo me llamo Eduardo... ...y he hecho bien el descenso del Vidasoa... ...y las he pasado canutas... ...tienen un mérito estos chavales... ...que no os podéis ni imaginar... ...porque, bueno... ...y veo a Musco que está aquí riéndose... ...porque yo he estado... ...era la primera vez que montaba en Piragua... ...y bueno, he volcado dos veces... ...he volcado dos veces en la Piragua... ...más fácil de llevar que hay... ...o sea, ha sido increíble... ...tiene muchísimo mérito... ...y más, me imagino, andar en un K4... ...como andáis... ...con una coordinación... ...que me imagino será perfecta, ¿no? Bueno, pues... ...eh... ...hemos andado más o menos... ...cuatro años en K4... ...y... ...pues hasta este año... ...hemos andado muy bien en K4... ...porque... ...es muy difícil coordinarse y todo esto... ...pero... ...al final de este año... ...pues... ...hemos andado muy bien... ...nos hemos coordinado los cuatro... ...eh... ...primero hicimos una copa de pista... ...eh... ...conseguimos ser subcampeones de España... ...y luego ya... ...llegamos al campeonato... ...y... ...pues ahí dimos... ...lo dimos todo... ...y conseguimos ser campeones. Ayer te voy a hacer una... ...una preguntita especial... ...eh... ...cuéntanos un poquito... ...cómo... ...eh... ...cómo ha sido la... ...el tema del... ...del descenso del Zinca... ...cómo ha sido la experiencia... ...cuántas piraguas... ...participabais allí... ...cuéntanos un poquito... ...cómo ha sido esa experiencia. Bueno, pues... ...el Zinca es un... ...un descenso... ...pues... 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 ...unos 19 kilómetros... ...para los... ...para todas las categorías... ...que hacen 14... ...y... ...la verdad que el río está muy bien... ...el año pasado también... ...pudimos competir en... ...en este río... ...y... ...el año pasado no había mucho agua... ...pero este año que había más agua... ...pues... ...es un río que se disfruta bajando... ...y además hay un ambiente muy bueno... ...el trato de... ...de la organización y eso... ...pues... ...es muy bueno también... ...con diversas actividades y eso... ...y... ...también pues... ...hay una... ...competición popular paralela... ...y eso le da un ambiente especial... ...y bueno... ...por los clubes... ...este año no ha habido mucho... ...por la crisis y la temporada... ...como ya estaba muy avanzada... ...pero bueno... ...a ver si el año... ...los siguientes años ya hay más gente... ...y se puede disfrutar... ...con más gente... ...¿cómo veis el tema del... ...del piragüismo... ...está el tema chuchao... ...ya veis lo que está pasando con... ...con gente... ...prácticamente de la élite nacional... ...eh... ...eso a vosotros no os influye... ...pues no... ...por ahora no... ...que no somos... ...o sea no somos deportistas de élite... ...pero si es verdad que... ...con la crisis y todo esto... ...pues a los piragüistas de élite... ...y los que van a mundiales... ...europeos y todo... ...pues no les pagan nada... ...ni el viaje... ...ni... ...o sea se tiene que comprar todo... ...y al final pues sale muy caro... ...y pues la gente al final tampoco... ...tiene muchas ganas de ir... ...claro... ...es una situación que... ...bueno yo estaba comentando hoy con Muscu... ...que... ...bueno yo creo que pensamos lo mismo... ...sobre este tema ¿no? ...que... ...que es prácticamente... ...esto solo ocurre en este país... ...o sea en otro país... ...no pasaría... ...lo que está pasando en este país... ...con el deporte... ...sobre todo deportes minoritarios... ...que tantos éxitos han dado... ...tantas medallas... ...tantos campeonatos del mundo... ...y están en el desprecio más absoluto... ...hemos estado hablando de Cal... ...que está entrenando ahí... ...en Brasil... ...es algo lamentable... ...a mí hay una cosa que... ...¿vuestra intención es seguir juntos en el K4... ...o... ...os puede ir más el K1 o K2... ...¿cómo veis ese tema? Pues... ...yo al ser de un año menos... ...ellos pasan a juvenil... ...pero yo sigo en cadete... ...entonces... ...seguramente el año que viene... ...montaré otro K4... ...con otros compañeros... ...intentando pues... ...revalidar el título y eso... ...pero bueno... ...el año que viene también... ...cuando yo llegue a ser junior de primero... ...yo es de segundo año... ...podremos seguir remando el K4 de este año... ...podremos seguir haciendo cosas bonitas... ...es importante ¿no? ...ir siempre en la misma tripulación ¿no? ...bueno pues... ...sí... ...porque... ...si cambias de compañeros y tal... ...pues... ...eh... ...cuesta más coordinarse y... ...y... ...no sé... ...irle a Piragua ahí juntos... ...y... ...bueno pues... ...pero bueno... ...esta vez por ejemplo... ...pues Borrocha que... ...que es el nuevo... ...en el K4... ...pues... ...ha entrado este año y... ...nos hemos coordinado muy bien... ...y hemos conseguido... ...pues lo que hemos conseguido... ...está muy bien... ...sí... ...yo creo... ...¿qué planes tenéis para... ...bueno... ...cuenta... ...yo creo que también importante... ...es importante a la hora de hacer los barcos... ...pues... ...aparte de entrenar y... ...que los dos tengan un buen nivel... ...y ir coordinados... ...también la relación que se tiene... ...porque si... ...si no hay buena relación entre... ...las dos personas que... ...que reman... ...pues... ...al final... ...el barco no funciona bien... ...sí... ...eso... ...eso está claro... ...yo... ...eso lo he visto yo hoy... ...o sea... ...si no hay buena relación entre... ...con la gente que ha ido primero... ...eh... ...ha sido mucha culpa mía... ...pero no había... ...pero luego al final con Musco... ...sí que ha habido buena relación... ...él ha remado casi todo... ...y yo casi nada... ...entonces... ...hemos conseguido llegar aquí... ...y voy a poder dormir en casa... ...no... ...volviendo a hablar en serio... ...eh... ...que... ...o sea... ...que opináis del Club Santiago Tarraque... ...pensáis que... ...que podéis... ...que... 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 ...podéis necesitar... ...si es que necesitáis algo más... ...o pensáis que a nivel de instalaciones y todo... ...el club... ...está en unas condiciones inmejorables y tal... ...que... ...que opinión tenéis de... ...pensáis que estáis en un buen club... ...pensáis que hay algo mejorable... ...pues las instalaciones y eso no están mal... ...o sea... ...lo que pasa es que tampoco tenemos mucho dinero y eso... ...estamos un poco... ...pues como todos yo creo... ...y... ...pues eso... ...al necesitar dinero y eso pues... ...no sé... ...material muy caro... ...¿no? ...sí, eso sí... ...material muy caro... ...el club tiene que hacer frente a... ...a material muy caro... ...pero bueno... ...eh... ...particularmente mi opinión es que... ...la gestión de Santiago Tarraque ahora mismo es... ...es ejemplar... ...a todos los niveles... ...o sea... ...intentar... ...sacar tantísima gente al agua... ...para mí tiene muchísimo mérito... ...un poco volviendo a lo del tema de... ...del... ...del Zinca... ...cómo... ...bueno... ...¿qué fue? ¿Una idea del club? ¿Que fuerais allí? ¿Fueron más tripulaciones de Irún? ¿Cómo fue? Yo lamentablemente este año no he podido acudir al Zinca... ...porque estuve de vacaciones... ...no estabas tú en el... ...así que... ...no tengo... ...no sé mucho... ...de aquécticas... ...no tengo mucho de qué hablar... ...no, en el Zinca yo no estuve... ...ah, no estabas tú... ...no, así que... ...bueno, pues te cambio la pregunta, eh... ...pues dime otra... ...¿practicas algún otro deporte aparte del piragüismo o... ...no... ...al final si te dedicas... ...100% al piragüismo no hay tiempo para otras cosas... ...tienes que venir todos los días... ...tienes que poner actitud al piragüismo... ¿Cuántas horas dedicas al día? ¿Al día al piragüismo? ...pues durante el año... ...entrenamos prácticamente todos los días menos el lunes... ...y bueno... ...de entrenamiento a entrenamiento suele ser... ...hora, hora y media... ...pero en el club... ...entre que los amigos en el club... ...y cambiar así y eso... ...puedo estar tres horas... ...el club al día. ¿Hacéis todo agua o también hacéis gimnasio? ...no, en invierno solemos hacer más gimnasio... ...ya que el tiempo y las riadas... ...no ayuda mucho... ...eso es, al principio pues... ...estamos también en gimnasio... ...solemos correr, bici... ...para coger fuerza... ...y luego... ...entrenamos en el agua cuando se puede... ...y cuando toca. ¿Hay otros deportes que te gusten a ti particularmente? ¿O eres solamente piragüista? Bueno, pues ahora que hemos acabado ya la temporada de piragüismo... ...pues nos podemos dedicar a otros deportes... ...por ejemplo... ...pues los de piragua mismos... ...nos solemos... ...eh... ...solemos organizar pues... ...subidas al monte y... ...y no sé... ...o ir a nadar o... ...o no sé... ...cualquier... ...cualquier otro deporte que nos guste. ¿Cómo se compagina el tema del piragüismo con los estudios? ¿Sin mayor problema imagino? ¿O es sacrificadillo? No, yo creo que... ...los estudios... ...organizándote... ...lo justo... ...pues puedes compaginar perfectamente... ...y no perder... ...ni muchos entrenas... ...ni estudiando mucho... ...y... ...yo creo que es bastante fácil y... ...además... ...no sé... ...te quita a veces... ...entrenar también... ...te hace... ...no agobiarte tanto y... ...no sé... ...a mí me gusta. Eh... ¿Os gustan... ...deportes como el fútbol, el balonmano... ...que... ...Nirún está un poquito... ...pues a mí... ...no me gustan nada... ...a mí no... ...a mí los deportes con balón y eso... ...no es que se me hayan dado muy bien tampoco... ...yo soy más de... ...de deportes de agua y así... ...deportes de agua, ¿no? Eh... ...natación y eso también o... ...sobre todo... ...eso sí, ¿no? ¿Y tú? Pues yo prácticamente soy solo de piragüismo... ...no... ¿Te gusta el piragüismo? Sí, he probado algún deporte... ...pero no es que se me dé muy bien... ...así que... ...lejí el piragüismo... ...me gustó... ...no, la canoa nunca he probado... ...alguna vez... ...estando en la playa... ...pues así... ...acabando la temporada... ...le dices al compañero que te deje la canoa... ...pero... ...no... ...la verdad... ...me volqué muchas veces... ...no... ...prefiero el kayak... ...¿qué planes de futuro tenéis... ...pues esto... ...entrenamientos... ...a ver si se consiguen... ...¿qué plan tienes de futuro? Bueno, pues lo mismo... ...conseguir... ...poder estudiar... ...lo que... ...lo que me gusta... ...y... ...si hay suerte... ...pues... ...a la vez entrenar... ...y... ...eso... ...con la mirada puesta... ...en objetivos... ...pues... ...lo que son europeos... ...mundiales... ...a lo que se pueda ir... ...siempre... ...eso... ...intentando no dejar... ...los estudios de lado... ...pero... ...siempre con la import... ...que tienen más importancia... ...y... ...pero... ...intentando entrenar... ...lo más posible... ...¿pensáis que... ...tú particularmente piensas... ...que tienes margen de mejora... ...sobre todo a nivel técnico? Técnico, eh... ...de... ...pues no sé qué decirte... ...no todo va a ser fácil... ...me preguntías complicadillas... ...no sé de qué responder... ...pues es que no lo sé... ...bueno, te cambio la pregunta... ...sí, mejor... ...¿qué idea tienes de futuro? ...pues yo eso... ...intentaré... ...sí, yo intentaré... ...seguir entrenando a gusto y eso y... ...eso sí, no dejar los estudios de lado y todo... ...pero al final... ...intentar que no me den problemas tampoco... ...ya... ...y eso... ...y pensar también que la cosa se va a solucionar un poco... ...y que si llegáis a un europeo... ...os van a pagar el viaje, ¿no? ...o por lo menos que se lo paguen ellos también, ¿no? Ojalá... ...¿qué porvenir le vemos al piragüismo? ...¿cómo ves tú? ...a nivel nacional, a nivel... ...el piragüismo, pues... ...tiene, ¿tiene, toma, el piragüismo a nivel nacional? ...no, siempre... ...hay... ...hay gente que sabe lo que es el piragüismo... ...pero hay otra gente que... ...no tiene ni idea del piragüismo... ...entonces... ...no sé lo que pasará... ...dudo que mejore mucho... ...porque el fútbol al final... ...es el... ...es lo que se come todo el dinero, pero... ...seguirá, el piragüismo seguirá siendo mediocre... ...y igual alguna vez tiene... ...tiene alguna salida bien... ...pero no creo que... ...haya mucho de qué hablar sobre el piragüismo... ...a nivel nacional. ...vosotros seguís con esta afición que no... ...os da igual, ¿no? ...al final es por gusto propio... ...yo no lo hago... ...seguramente... ...nadie seguramente en España... ...puede vivir por el piragüismo... ...y yo no voy a ser el que lo haga... ...así que... ...es porque me gusta... ...y porque disfruto entrenando y compitiendo... ...eso es. ...pues muy bien... ...vamos a ir a una pequeña pausa... ...y enseguida estamos otra vez con estos campeones. No pases calor... ...este verano Bioc Climatización... ...en Bioc Climatización ofrecemos... ...instalación de aire acondicionado... ...climatización, ventilación... ...energía solar, calefacción... ...además mantenimiento y reparación... ...te ofrecemos montaje de todo tipo de potencias... ...soluciones pensadas y fabricadas... ...para mejorar el confort del cliente... ...y el montaje de todo tipo de interiores... ...todo esto siempre con la confianza... ...y la calidad de las mejores marcas... ...Bioc Climatización... ...tu profesional. Mercería Teco en Irún... ...tu mercería se llama Teco... ...en Mercería Teco... ...arreglos de ropa y confección a medida... ...te ofrecemos un trato personal... ...nos gusta conocer a nuestros clientes... ...para poder ofrecerles... ...el mejor servicio... ...Mercería Teco... ...todo en mercería y corsetería... ...Mercería Teco... ...en Puyana... ...embajador Pedro Aristegui 3... ...Irún... ...problemas con tu TDT... ...esto no pasa con Antenas Eder... ...comunidades de vecinos... ...administradores de fincas... ...con Antenas Eder... ...sintoniza todos los canales de TDT... ...estamos en Amara... ...Antenas Eder... ...la mejor discoteca... ...con la mejor música... ...y el mejor ambiente... ...se llama Discoteca Miramar... ...y está en el Hotel Barceló Costa Vasca... ...bailes de salón... ...música latina... ...disco... ...todos los grandes éxitos... ...de ayer y de hoy... ...viernes, noche... ...sábados, tardes y noche... ...y domingos por las tardes... ...Discoteca Miramar... ...el mejor ambiente de San Sebastián... Ventanas Ventaki... ...las mejores ventanas... ...al mejor precio... ...fabricación propia en Irura... ...Ventanas Ventaki... ...ventanas en aluminio y PVC... ...visita nuestra exposición... ...en Hernani o en la web... ...ventaki.es... Ventanas Ventaki... ...las mejores ventanas... ...al mejor precio... ...Ventanas Ventaki... ...en Florida Usoa de Hernani... ...bueno, ya estamos aquí con... ...con estos chavales de Santiago Tarra... ...campeones de España de... ...de K4 de 500... ...si no me equivoco... ...de 1000 metros, 1000 metros... ...es una disciplina... ...bastante de sprint, ¿no? No tanto como 500... ...pero también se va a... ...bueno, hay... ...tres modalidades en pista... ...que es 200, 500 y 1000... ...1000 sería la más larga... ...y la que hay que llevar... ...un ritmo más constante... ...y luego ya 200 es salir a tope... ...e ir subiendo, subiendo el ritmo... ...hasta llegar a la... ...a la llegada... ...y luego 500 pues sería lo intermedio. Entrando en un plano un poquito más esto... ...más personal... ...¿cómo compaginas tú, por ejemplo... ...el deporte del piragüismo... ...la vida de cuadrilla... ...o te pasa como mucha gente... ...que toda tu cuadrilla... ...se dedica a lo mismo? Sí, pues... ...yo tengo la suerte de que... ...mi cuadrilla pues... ...se ha ido formando... ...y al final es un grupo... ...que estamos todos entrenando... ...y a la hora de hacer los planes... ...pues siempre... ...tenemos en cuenta los entrenas... ...y podemos escaparnos cuando... ...el día que tenemos fiesta de entrenar... ...pues ya hacemos un plan... ...entre todos... ...ya que estamos todos igual... ...pero... ...otras veces... ...que tienes igual amigos... ...que no están entrenando... ...te dicen... ...oye tío... ...siempre estás en el club... ...no sé qué... ...y se creen que... ...no haces nada más que entrenar... ...que un poco es verdad... ...pero... ...pero bueno... ...también... ...es lo que nos gusta... ...el estar con los amigos... ...es como estar entrenando ahí... ...si luego queréis resultados... ...esto es un trabajo duro... ...o sea... ...y no... ...sí, sí... ...aquí... ...vienes a entrenar... ...porque si no luego sales fuera... ...y te dan pal pedo... ...no, te dan... ...te dan por todos los dos... ...habéis competido alguna vez... ...a nivel internacional... ...habéis visto un poco el nivel... ...que hay por ahí... ...o... ...o de momento... ...todo habéis hecho en... ...en el estado... ...bueno pues... ...a nivel internacional... ...no es que hayamos hecho... ...pero hay... ...el Seiya por ejemplo... ...el descenso del Seiya... ...es internacional... ...sí... ...pero es que tampoco... ...es que vaya mucha gente de fuera... ...entonces yo no lo considero... ...como que hayamos hecho... ...una prueba internacional... ...¿y qué tal os ha ido... ...en el descenso del Seiya? ...eh... ...bastante bien... ...este año bastante bien... ...los resultados han... ...han sido buenos y todo... ...así que... ...¿te quedarías con ese descenso... ...o con el del Zin? ...hombre... ...es muy diferente... ...porque en el Seiya... ...va mucha más gente... ...y en el Zinca no éramos muchos... ...y... ...es que a ver... ...en el Zinca hay mucha agua... ...y al no ver... ...al no haber tanta gente... ...eres más... ...o sea... ...tienes más libre y todo... ...o sea... ...y en el Seiya, por ejemplo... ...en mucha aglomeración, ¿no? ...sí... ...mucha gente y todo y... ...y eso... ...pero no sé... ...no sé con cuál me quedaría... ...¿qué opinas... ...tú has hecho también el Seiya? ...sí... ...¿qué opinas de toda esa movida que hay de... ...amigos míos de La Rioja van allí de... ...de fiesta y de farra y de... ...¿qué opinas de esa mezcla... ...con piragüismo popular... ...con piragüismo de élite... ...con... ...gente que va de turismo... ...gente que va de juerga... ...¿cómo ves todo eso? ¿se está desvirtiendo un poco el espíritu del descenso? ...o... ...hombre, pues simplemente la salida del Seiya ya... ...al haber casi mil personas... ...más los animan... ...los que animan... ...y es impresionante... ...porque... ...la salida ya es muy original... ...con el himno de Asturias... ...con la canción... ...no es como una salida corriente... ...en la que están todos callados... ...antes de decirlo atentos... ...hay mucho más ambiente... ...es una pasada... ...porque sales... ...y no ves más que piraguas... ...el Seiya a mí me gustó muchísimo... ...luego ya... ...pues... ...se van haciendo huecos... ...vas viendo a gente de tu categoría... ...vas pudiendo remar... ...pero la salida... ...yo me quedaría con la salida del Seiya... ...que es una pasada... ...vamos a ir con la última ronda de preguntas... ...que el tiempo apremia... ...de los sitios donde... ...donde has remado... ...¿cuál es la pista que más te ha gustado? ...pues es muy difícil... ...o varia... ...bueno pues hemos estado en muchos sitios de... ...casi hemos... ...hemos recorrido toda la península... ...pero bueno pues... ...por ejemplo... ...en Ríos... ...yo me quedaría con... ...con Murcia... ...Murcia era un descenso muy divertido... ...bajabas una presa... ...una presa... ...de una altura de un... ...un metro... ...un metro y medio no sé... ...y... ...el río bajaba con mucha... ...abundancia de agua... ...y yo me lo pasé... ...yo me lo pasé... ...yo me lo pasé muy bien... ...y luego ya... ...en Maratón... ...estuvimos hace poco en Manjoles... ...y era una pista muy bonita... ...se podía remar muy a gusto... ...luego los porteos estaban muy bien preparados... ...y... ...y... ...y sí... ...nos lo pasamos muy bien... ...¿cuál es la pista que más te gusta a ti? ...a mí yo creo que... ...bañoles... ...para remar... ...me parece un sitio... ...espectacular... ...porque tiene la pista de velocidad... ...que... ...ahí se practica más remo... ...pero... ...está muy bien... ...y luego... ...no sé... ...el entorno también... ...es bonito... ...porque... ...el agua es... ...es muy clara y... ...me pareció... ...está muy bonito el sitio... ...a veces está en Sevilla... ...en el Guadalquivir... ...sí... ...y qué tal... ...bien... ...la verdad es que... ...la verdad es que... ...la verdad es que el sitio está muy bien para remar y eso... ...y a mí también me gustó bastante... ...bañoles también está muy bien para remar... ...y a mí otro sitio que me ha gustado mucho también ha sido... ...el lago Sanabria... ...el lago Sanabria en Zamora si no me equivoco... ...sitio bonito ¿no? ...muy bonito... ...y a ti cuál es el sitio que más te gusta remar... ...pues... ...por remar... ...la verdad es que... ...bañoles... ...se rema muy a gusto... ...es muy bonito pero... ...por experiencias y lo que más me gusta sería... ...una pista que hay en Galicia que es Verducido... ...del que me llevo pues mis mejores recuerdos... ...he estado tres veces... ...han sido los mejores momentos del piragüismo ahí... ...ahí es donde fuimos campeones de España... ...también... ...hice otra plata con otros compañeros... ...así que Verducido siempre va a ser especial... ...bueno, para ir terminando esta entrevista... ...para mí ha sido un placer entrevistar a... ...a cuatro piragüistas que... ...pues el futuro de Santiago Tarrac ¿no? ...el futuro de Santiago Tarrac... ...me gustaría que animaseis a la gente a... ...a que haga lo que he intentado hacer yo... ...y que es... ...palear un poco ¿no? ...que animar a la gente a que conozca un poco el entorno del Vidasoa... ...que a mí me ha parecido alucinante... ...que aproveche las instalaciones y las posibilidades de alquiler de Santiago Tarrac... ...que son muy grandes y... ...en mi opinión bastante económicas... ...animemos a la gente a practicar piragüismo. Bueno, pues yo desde aquí os animo a practicar piragüismo... ...por lo menos que lo probéis y a ver si os gusta... ...y... ...que es muy bonito... ...entrenar aquí en el río... ...en la naturaleza... ...te lo pasas muy bien, haces muchos amigos... ...y... ...y eso es todo que... ...que te gusta más dar a la piragua que al micrófono. Bueno, pues yo también animo a la gente a que se pase... ...al menos un día o un par de veces a probar la piragua o la canoa... ...si se puede pues con los amigos a dar un paseo alquilando... ...sino también a los más jóvenes... ...pues que se apunten al club a... ...a competir un poco porque... ...las categorías pequeñas estamos bastante fuertes la verdad... ...y... ...pues eso, que es el futuro y... ...se pasa muy bien... ...y es un entorno muy bonito también. Yo también os animo a que os apuntéis a piragüismo... ...al menos que hagáis un cursillo o lo que sea... ...y luego ya... ...pues vosotros opináis... ...pero yo pienso que... ...os lo vais a pasar muy bien... ...vais a hacer muchos amigos... ...y que... ...eso... ...que lo probéis. Pues como todos... ...que os animéis... ...que probéis el piragüismo... ...es una gozada... ...aunque sea con la familia... ...con los amigos... ...tú solo si quieres relajarte... ...venir, palear un poco... ...que... ...se disfruta mucho... ...y aunque no sea de competición... ...y viniendo todos los días... ...aunque sea para relajar y desconectar... ...palear pues no está mal. Muy bien, pues bueno... ...aquí tenemos que terminar esta grada deportiva de hoy... ...aquí en un entorno pues muy bonito... ...en la desembocadura del Vidasoa... ...delante del pabellón de Remo Santiago Tarrac... ...una de las... ...de las grandes atracciones... ...que en mi opinión deportivamente tiene la ciudad de Irún... ...y nada... ...ya veis... ...campeones de España... ...que no sé... ...cuántos años tenéis... ...yo 15... ...con 15... ...16... ...con 15, 16... ...tú 14 tendrás... ...con 14, 15, 16 años... ...campeones de España en Irún... ...y seguimos dándole al fútbol y demás... ...así nos va... ...hasta la próxima grada deportiva... ...un placer... ...já re ate... ...já re ...já re Gracias por ver el video.